Gracias. Esperaré al doctor. Adiós. Te pedí que no le dieras nada a mi madre de lo que le hace daño. No le he dado nada que le haga daño. Son dulces hechos especialmente para diabéticos. Pues Fernanda no me dijo eso. Porque no está bien enterada. Son caramelos aparentemente igual a los común y corrientes, pero no contienen azúcar. Por lo tanto son ofensivos para un diabético. Esto nos calma porque aparentemente están comiendo golosinas. ¿Y cómo es que sabes tanto? Porque me he estado documentando. Eso... Incluso a reserva de decírtelo después, he llamado a un médico que no es de la familia. ¿Sin consultarme? Estoy segura que lo aprobarás. ¿Y por qué tan segura? El doctor Ballesteros es un buen médico. El doctor Ballesteros es un médico general capacitado para atender una diabetes. Pero es un hombre mayor que desgraciadamente conoce poco de psicología. Y tu mamá necesita también un poco de ayuda en ese sentido para aceptar bien su enfermedad. Andrea, nunca te he negado nada. Se trata de tu madre. Mi madre está bien atendida. Ya te expliqué que también necesita apoyo. Tal vez un calmante. No es natural que esté tan molesta y deprimida siempre. A ti te ha parecido hasta normal, puesto que la has ayudado a hacerlo. Perdóname. Entonces estaba equivocada. Pues me extraña mucho que me lo digas. La verdad es que nunca has podido resistir los gritos de mamá. Y tenemos que resistirlos para no caer en su juego y ayudarla a curárselo. Tú siempre has tratado de eliminar todo lo que te molesta. Te gusta la vida plácida y sin complicaciones. Carlos Valentín... Ahora vendrá ese médico que has llamado y dirá lo mismo que el Dr. Ballesteros. Que hay que seguir una dieta estricta y dejar de consentirla como lo has hecho tú. Si hubiera otras medicinas, el Dr. Ballesteros ya se las habría recetado. El Dr. Ballesteros es un hombre ya viejo. Sus métodos pueden ser anticuados. Yo tengo entendido que a un enfermo como tu mamá, de vez en cuando se le da algo de lo que le gusta para... para calmarla y que no se sienta con tanta desesperación. Carlos Valentín, por favor. Déjame ayudarla a curarse, te lo suplico. Realmente has venido de la capital bastante cambiada. ¿No habrás tomado un curso para misioneros? A veces una comprende que no siempre procede bien. Todavía no sé si te prefiero como eras antes. Carlos Valentín... Sé por qué lo digo. He enterado que fuiste al pueblo. Sí. Nunca me lo has prohibido. Sí. Pero tan pronto, acabas de llegar de pasearte casi un mes. Gastando. Mis hermanos me lo reprochan. Lo siento. Fuiste a lo de siempre. A ver modas, cosméticos. Y a huir de esta casa que te cansa y que te aburre. Y yo queriendo retenerte. Enamorado como un loco. Suspirando por una migaja de tu cariño. Estoy empezando a despreciar a mí mismo. Eso no... Tú vales mucho. ¿Lo crees así? ¿Lo sientes así? Sí, Carlos Valentín. ¿Lo verás? Pronto venta del médico. Quiero cambiarme para estar lista. ¿Te has dado cuenta de que... desde que llegaste no hemos estado solos? Déjame, por favor. Tengo que cambiarme. Te lo ruego. Déjame. No, no, no. Ven. Por favor. No me caes. No, no, no. No, no. No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina